Bueno yo creo que este, bueno antes de presentarme quiero que escuchen este bello No mames, es así, guardia y vean que mapa nos toco no, Raven derribada Bueno este, antes que nada espero que esten bien, aquí este volviendo con los gameplays comentados Este, gracias a su buena respuesta no, desafortunadamente no les traigo un buen gameplay Y para satisfacer a los, a algunos haters no, les traigo un gameplay que realmente me fue muy mal Me ha estado yendo muy mal en las partidas, jugué el de, el de Cognasher, Cog normal, guardia y no Ni ninguno me va muy bien la verdad, este decidí traerles este mas que nada por el mapa y por la, este la, como se dice este wey Este pendejo que anda aploteando y ya está, me dio mucha risa en la partida no Bueno mientras empieza la partida les voy a leer algunas de las preguntas que dije que iba a contestar Este, me voy a contestar muy pocas para poder hablar mas del gameplay Eh, dice Memo Rich Oye tengo una duda, ustedes nada mas juegan Gears of War o también Halo Bueno yo jugué Halo en, este, en Halo 3 y me compré el Halo Rich, ya está la pre-venta Pero desafortunadamente para, para mi no me gustó Vean aquí me confundí de líder, la verdad, así de despistado estaba no, quería matar a mi propio líder Pero bueno este, siguiendo con la pregunta de Halo, este, pero lo deje, ya no juego Halo, espero en Halo 4 a lo mejor y me lo compre y vuelva a jugar Halo Nada más espero que no sea un, un multijueador tan mal como el de Halo Rage No me gustó eso de las, de las habilidades, la neta, este, dejó mucho que desear y cambio mucho el modo de juego de Halo, ¿no? Este, bueno, el de, otra pregunta de Cezo Male, Malepu, yo, ¿cuántos MK hay? Bueno actualmente somos 55, 56 mas o menos, son 6 chicas, este, como 25 elips si acaso y los demás son fuerza básica Si, no son siempre exactas las cifras, ¿no? Luego no me vayan a decir que, que ustedes ya checaron y cuantos son Este, una otra pregunta de SadoMG Oye, tú que eres fan de Resident, ¿por qué no haces un, 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 un Aplan? Bueno, no sé qué quiso decir de modo historia, multijuegador o Silent Hill si puedes Bueno, la verdad es que he pensado hacer videos de Resident Si se encuentran aquí en mi canal van a ver algunos videos de Resident Este, pero, pero yo creo que me, y de hecho iba a sacar uno de Operation Racon City Creo que hasta los grabé pero nunca los subí, voy a ver si los encuentro y los subo Eh, pero definitivamente cuando salga Resident Evil 6, este, van a ver videos aquí Este, pasando la campaña con el, con la comunidad o con alguien del clan o, no sé yo Pero, explicándoles algo de la historia, para los que quieran Este, bueno vamos a hablar un poquito del gameplay y ahorita sigo con, bueno, lo vamos a Echarnos la última pregunta, Krauser, ¿tú crees que salga Gears of War 4? Pregunta, Yera-95 Gears of War 4 definitivamente va a salir, a lo mejor no con el nombre de Gears of War 4 y obviamente no para Xbox 360 Pero, si yo creo que van a sacar otro Gears of War, este, ya sea otra historia completamente Pero, el modo de juego va a ser el mismo, bueno, espero que no lo cambien, ¿no? Este, mira, si el super, este, si definitivamente van a, van a seguir explotando la franquicia que, mientras de dinero se va a creer, se va a seguir creando material, ¿no? Para seguir procreando más dinero, pero, si definitivamente, si va a salir otro juego, espero y no la caguen, este, uy tuvieron sus errorcitos aquí en Gears 3 O más bien, no errorcitos, pero cambios que a la gente no les gusta, ¿no? Como la recorta y la retro, vean esto, ¿no? Era desesperante aquí, jugar esta partida, esta partida, hace poco la terminé Y no, no, no se puede Bueno, vamos a hablar aquí, de lo que queda del video del gameplay, ¿no? Este, gracias por, antes que les comente el gameplay, gracias por sus comentarios y Fueron muy positivos en cuanto al video anterior, este Miren como habla este wey Sí, este, mira, gracias a Dios ahí ya pude matar al líder, pero Pero eso es estresante, ¿ah? Porque en modo guardia parece que ya es requisito que mínimo dos del equipo se pongan la retro lancer, ¿no? Como para ayudar contra el líder Es algo, es algo medio castrante, yo la verdad no, no juego mucho guardia aquí en Gears 3 Pero pues, me quise echar un gameplay aquí para comentarlo, ¿no? Porque era entre el Cocknacher o el guardia y la verdad, los dos me iban muy mal Me han estado yendo muy mal las partidas He tenido lag, no sé si pueden apreciar o si han apreciado en el video Que raro, me muevo y me trago en todos lados, vean eso Cómo no se murió en el primer disparo yo no sé, pero ustedes ya se imaginarán que cagotiza me haber puesto a mí mismo en ese momento Me encabrone demasiado porque es imposible que la latencia de ese juego cambie cada vez que se le hinche un huevo, ¿no? De repente tú le das, lo matas y a veces no Si, vean cómo le dijo el chavo este que, que murió y la gente es una mamada Ya se imaginarán El bot se llevó las granadas para empezar, para mi mala suerte, ¿no? Y con este lag no voy a poder hacer mucho definitivamente como líder Vamos a ver qué pasa, vamos a quedarnos callitos un momento Ahí quería espotearlos, ¿no? Pero ni eso, ni eso se podía Quería esperar en una esquinita, tampoco Y ahorita creo que intento agarrar una granada de humo, vean eso La recojo, pero ni siquiera la recojo, o sea, se queda ahí, se traba, ya no me deja agarrarla Tengo dos granadas de humo como pueden ver, estoy trabadísimo, vean esa granada, ¿no? Un lag impresionante, la verdad, mi conexión no sé qué pasa Yo en mi computadora lo uso perfectamente, tengo 10 megas Pero cuando me meto a jugar, no sé Déjenme aquí qué puedo hacer para arreglarla, ¿no? Porque sí, es extremadamente frustrante jugar Gears of War con lag Y sobre todo si no estoy en mis mejores momentos Ahí no sé por qué no se murió nadie Pero bueno, este pendejo me va a matar, me mató Un día muy frustrante para mí, la verdad Pero bueno, ahí está aquí el video para todos los que querían que subamos videos Los MK's de cuando perdemos o cuando nos va mal, pues ahí está este video Aparte de que es algo cómico, vamos a ver cómo se rifan estos... Estos chavos, ¿no? Me necesito las pichas de granada, hasta el camionella, huevo, va a hacer paro Chava, a tu parte de dentro y lleno Que te metas ahí adentro, a la verga Está un poco de risa, ¿no? A ver si es como vale, pero pues si yo igual... Yo igual estuviera hablando así, la neta No se habrán imaginado Gracias a Dios no tenía mi ADMA puesta Si no los hubiera cagado estos pendejos Aunque no fuera su culpa Vean esos putos de la retro si... Si para mí no tienen perdón de Dios No lo podemos ver Y lo pensó y se lo robó el wey Bueno Si, este juego es una mamada Bueno vamos 2-2, wey 4-7 No, no, no Y si mal no me equivoco quede 4-8 Así que no voy a matar a nadie En esta puta ronda En este mapa jodido de mierda No apto para guardia, obviamente Con el lag Nefasto Creo que mi líder era un bot en esta ronda No duramos ni 3 segundos Y el líder se murió Perfectamente me acuerdo, ¿no? A ver... No, no hay nada que hacer con esto, ¿no? Con esta conexión Y esta mala suerte que tengo Y he estado jugando muy mal Si sigo jugando así Yo creo que me voy a retirar, la verdad Y bueno, gracias por ver el video Suscríbanse, denle like Y pues denle favoritos y rólenlo, ¿no? Me daría mucho gusto llegar ya a los 500 suscriptores Bueno amigos, gracias por el video Bye